Bien, aquí en Davos, en Suiza, en el marco del Foro Económico Mundial, me encuentro con David Garza, quien es rector y presidente ejecutivo del TEC de Monterrey, a quien agradezco mucho que tome esta entrevista. ¿Cómo te va, David? Hola, Carlos, ¿qué tal? Pues, mucho gusto, gusto en verte y gusto, pues, aquí en conectar con tu audiencia. Felicidades para ti, para la comunidad del TEC, que entiendo, pues, son invitados ahora como universidad de las pocas, ¿no?, que hay aquí en Davos. ¿Cuál es la naturaleza de su visita aquí en Davos? ¿Qué reuniones hay? ¿Cuál es la agenda del TEC de Monterrey en esta reunión del Foro Económico? Claro, sí, mira, nos dio mucho gusto recibir la invitación. Somos la única universidad de Latinoamérica invitada explícitamente aquí al foro. Y, básicamente, lo que vinimos, hay tres reuniones importantes a las cuales asistimos. Una primera que tiene que ver con lo que se conoce como el Global University Leaders Forum, que es este grupo de alrededor de 20 universidades de distintas partes del mundo. Y, básicamente, tuvimos una primera reunión con Klaus Schwab, ¿verdad?, donde, precisamente, él nos decía el rol de las universidades en el World Economic Forum. Al final del día, en la temática de hoy, pues, colaboración en un mundo fragmentado, pero ese mundo, ¿por qué está fragmentado? Por diversos temas económicos, de clima, geopolíticos y de transformaciones económicas. Y las universidades tenemos un rol, de alguna manera, en todas esas temáticas. Entonces, uno de los temas es, pues, cómo los líderes de universidades que platiquemos acerca de nuestro rol en este contexto. Un segundo propósito tiene que ver con que formamos parte del Edison Alliance. Esta es una iniciativa que la preside el CEO de Verizon Wireless. Hay alrededor de 40 CEOs de distintas compañías. Ahorita te mencionaré. ¿Cuál es el objetivo de Edison Alliance? Con esta transformación digital que se viene, una preocupación es la brecha digital. Y el propósito es cómo logramos conectar al 2025 a mil millones de personas que no tienen acceso digital a servicios de salud, educación o finanzas. Entonces, es un grupo de 40 CEOs. Y dentro de esos CEOs hay dos universidades invitadas. Una de África y una de Latinoamérica. Y la de Latinoamérica, el TEC de Monterrey. La buena noticia en este grupo es que ya vamos 450 millones de personas desde que arrancamos. Arrancó hace dos años. Todavía nos queda un trecho por avanzar para llegar a ese propósito, ese objetivo global. Y la tercera reunión relevante tiene que ver con lo que se llama este Community Village que ha creado el World Economic Forum. Como sabes, el WEF es una plataforma que está muy orientada hacia la colaboración, pero también hacia el tema del desarrollo y los retos que hay en el futuro. Y con las nuevas tecnologías, que es parte también de esos nuevos movimientos, pues era, se creó este metaverso, ¿verdad? Y en este metaverso se nos pidió a este grupo de universidades que nosotros definiéramos una sección de este metaverso en términos de qué es lo relevante que debe de estar ahí, en términos de ciencia, de educación. Metaverso es una nueva tecnología. Hoy participan empresas como Microsoft, como Accenture, y la idea es, junto con ellos, poder definir y darle forma a esta tecnología y sobre todo, pues para que sea para el bien público. Muy completo, muy completa la agenda. Déjame preguntarte, hay un desafío constante en la humanidad, en las industrias, en las empresas que se presenta aquí muy patentemente, el desafío de talento, de jóvenes que muchas veces en unas partes del mundo no están lo suficientemente preparados para lo que las empresas están demandando. ¿Qué tanto percibes ese desafío aquí? ¿Qué tanto están solicitando las empresas que universidades como el TEC de Monterrey estén siempre a la vanguardia al respecto? Mira, yo diría que es uno de los principales lecciones y tareas que me llevo de aquí. En diferentes pláticas, aparte de participar en estos foros, pues poder participar en distintos paneles como asistente y escuchar a distintos líderes. Y fue una constante. La escasez de talento por estas dos transformaciones, la transformación digital y la transformación hacia energías limpias. Hay una gran escasez y hay una gran reconversión que se va a necesitar. Y claro, tenemos un rol importante en las universidades. ¿Cómo para lanzar nuevas carreras, nuevos programas académicos incluso? Y yo diría incluso hasta nuevos modelos. Porque una de las cosas que se hablaba es, necesitamos sí, todavía muchos más egresados de estos programas de cuatro años, de posgrados, eso tiene que seguir y fortaleciéndose, pero se habla de nuevos modelos de programas cortos. Un ejemplo, en el área de tecnología digital, hay una gran escasez a nivel global. ¿Cómo podemos poder estar contribuyendo a mitigar esa brecha? Rector, ¿qué planes tienes para el TEC de Monterrey en 2023? ¿Los siguientes meses qué estaremos viendo de parte del TEC? Mira, pues, por un lado, este es un gran año porque cumplimos 80 años el Tecnológico de Monterrey. 80 años en los cuales, pues, nuestro propósito es que nos vemos como una institución de la sociedad para contribuir a la sociedad. Nos estamos enfocando en lo que son las tres Is. La I de investigación, la I de innovación y la I de internacionalización. En esas tres palancas vamos a ver, pues, avances del TEC de Monterrey. Estamos creando institutos interdisciplinarios en distintas temáticas. Una de ellas, la educación, la obesidad y manufactura avanzada. Y otras iniciativas importantes, la internacionalización. Este es un ejemplo de esta internacionalización y la innovación. Estos modelos de los que estamos hablando también. Te comentaría también que una reunión que tuvimos fue con líderes, con directivos ejecutivos del World Economic Forum, donde están interesados en la creación de un centro de manufactura avanzada y de cadenas de valor en México. Y ven el rol del TEC junto con el rol empresarial y el rol de gobierno como algo importante. Buenísimo. Eso, la huella del TEC seguirá creciendo. Es muy fuerte en México, ¿no? Está en cuántas ciudades. Mira, entre el Tecnológico de Monterrey, nuestra universidad, TEC Milenio, que forma parte también de la familia del TEC de Monterrey, tenemos presencia en 40 diferentes ubicaciones. Y sí queremos llegar a impactar a todavía muchas más personas con estas dos instituciones y todavía con los nuevos programas y nuevos modelos de este aprendizaje a lo largo de la vida. Que, adicional, como te digo, programas más cortos en distintos formatos vamos a llegar, creo yo, esperamos a cientos de miles de personas. Finalmente, ¿qué le dirías a un joven estudiante de 17, 18 años que está decidiendo qué carrera estudiar, dónde estudiarla y cómo prepararse para el futuro? Que México necesita de un gran talento. El mundo necesita de un gran talento que identifiquen dónde está su pasión y que, obviamente, pues, van a tener obstáculos, retos, pero al final del día es muy importante la educación. Es un elemento transformador y eso va a cambiar sus vidas y va a cambiar también a nuestro país. Rector, muchas gracias. Enhorabuena por la presencia del TEC aquí en Davos y nos estamos viendo. Gracias. Muchas gracias a ti, Carlos. Gracias. Continuamos en el estudio.